Hola a todos, nos encontramos aquí en la bella comunidad de San Bucrín, la capital de todas las comunidades de Garipola de Honduras. Hoy vamos a hacer un evento especial para que ustedes lo vivan y lo disfruten. Me encuentro aquí con mis compañeros, el tamborista ahí, el baba, tenemos a Alex, uno de los mejores tamboristas, más ninja, más ninja, Aurelio Martínez, tenemos al gran Marvin Chávez, el hijo del viejo. Hoy vamos a estar cantando punza, vamos a cantar y otro tipo de ritmo como el parranda, pues espero que lo disfrutan y lo vivan, desde Honduras, San Bucrín, así es que Juanlo Subalucla. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y rock, 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.